Arranca la cumbre iberoamericana en Ecuador. La cita se inició el jueves con una reunión de cancilleres que llegaron a Cuenca, al sur del país, en sustitución de presidentes y jefes de gobierno que priorizaron estar presentes en otras citas internacionales. De los 22 jefes de Estado y de gobierno convocados, solo participan el anfitrión Daniel Novoa, el rey de España Felipe VI y los presidentes de Portugal Marcelo Revelo de Sousa y Andorra Xavier Spot Zamorra. Y una de las grandes ausentes es la presidenta mexicana, la izquierdista Claudia Sheinbaum, cuyo país rompió relaciones diplomáticas y demandó a Ecuador luego del asalto en abril a su embajada en Quito para capturar al asilado ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass. Las ausencias reflejan el declive de este encuentro, que también se desarrolla en medio de protestas contra el gobierno de Novoa. Bajo el lema Innovación, Inclusión y Sostenibilidad, la cita de Cuenca es una prueba para el gobierno de Novoa, cuyo país acoge por primera vez el encuentro, agobiado por la violencia criminal y por el racionamiento de la electricidad para paliar una sequía histórica. Los jefes diplomáticos iberoamericanos intentaban el jueves concretar el documento de cierre que se discutirá el viernes en la sesión presidencial.